La observación para mí es mirar con inocencia, es mirar para aprender de lo otro. Entonces cuando estamos observando, de alguna manera estamos guardando o teniendo eso que estamos teniendo por delante. Generalmente se concibe la observación como la percepción sensorial de un estímulo o de un fenómeno. Yo al bebé, al niño, no solo lo veo, debo observar el entorno del bebé. Observar es una mirada con detenimiento, con criterio, es hacer un análisis. Siempre tratamos de poner aquello que observamos en algún lugar, que todo adquiera algún tipo de coherencia. Desde allí he aprendido que la observación tiene que ser libre de prejuicios. Observar, sentir, captar, tratar de entender. Entonces me parece que un tema importante en relación a la observación es estar conscientes de que no podemos observar todo aunque creamos el sí. La observación va mucho más allá de mi forma de ver, del mirar, del recoger datos, del recoger información. Y conocí todo lo bueno que puede traer la observación en una profesión como la mía, que es maestra. Si no hay un primer momento de vaciarse, algo nuevo que esté observando no puede entrar en mí. En el caso yo lo aplico mucho con la naturaleza y con los niños, porque considero que son dos ámbitos en los que la observación es súper importante. Pienso que la observación lleva implícitas sus propias limitaciones, que son inherentes a ella. Entonces podemos decir que observar significa prestar atención ante algo. No estamos acostumbrados a hacer este ejercicio de observar y de examinar y de reflexionar y de cuestionarnos. La observación es un momento para aprender, es una de las formas más profundas de aprendizaje que hay. Pienso en lo hermoso que es poder observar a los niños sin expectativa y de conceptos. Entonces para mí observar no es solo con los ojos, sino también con el corazón, con el alma, incluso con el sentido. Lo que fundamentalmente puede obstaculizar es la mirada del otro. También somos observados. Cuando estamos observando formamos parte de un contexto y ese contexto también nos está mirando, nos está observando. Para vivir la vida necesitamos una mirada amplia que cada tanto vaya a ese foco. Pero lo más importante de todo esto es la mirada amplia. Nos envuelve a todos los seres humanos, ¿no? Todos observamos. No todos observamos de la misma manera y eso está buenísimo. Para mí la observación es una oportunidad de conocer y una oportunidad de ir a un nuevo ambiente. Es como un viaje.